Esto es Z de Uva al Aire. ¿Qué culeros son los pezones hot cake? Like this. O sea, ¿alguna vez has tenido... Oso, te pregunto a ti, ¿qué es el que más... Sexo. Sexo tiene diario. ¿Alguna vez has dicho, esta cita de bumball me cayó bien, está guapa, está muchachona? Veamos qué nos trae el dios pechos. Y es un pinche hot cake así. ¿Te ha pasado? Una tapa de café. Es una clásica, peso pluma, peso nudo. Es una, peso nudo. Es una, peso nudo. Está buena. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¿Lo has vivido? ¿No lo has vivido? ¿Lo has sufrido? ¿No lo has sufrido? ¿Qué pasó? Fíjate que afortunadamente me considero un bendecido de los pezones, güey. De ti es pezón. Ajá. Pezón de Osiris. Sí, sí, sí. ¿Puro pezón? ¿Astérico? He quedado muy satisfecho con... O sea, puro pezoncillo, rosa. Con todo aquello que me ha tocado ver. Ajá. ¿Tú qué pantone privilegias, o sea, en tu gusto? Es que no, yo no soy tanto de pantones, es más de proporción áurea. A ver, a ver, explícale a la gente que no sabe mucho de arte. Es justo eso. Arte personal. O sea, es la proporción correcta entre tamaño de aereola. ¿Areola? Areola. Aereola, güey. Y el pecho completo, güey. Como la de... Pero es algo que sí, o sea, que agradezco en cualquier tipo de humano, ¿eh? Os digo, estamos hablando específicamente en este caso de... Correcto, de mujeres. De mujeres y de mis experiencias en el Bumble, más sin en cambio, también te saca de pedo ver una revista en donde, no sé, sale un modelo, güey, y dices, no, ese cabrón se mamó. El pezón tiene que ser chico, güey. O sea, desde mi punto de vista. No, no tiene que ser chico, solo tiene que ser en proporción. Hay una erolita rosita. Si están hablando de proporciones, güey, debe ser en proporción. Para que se vea bonito, güey. O sea, aunque sean unas... No, se ven raras las chichotas, güey, con pezón pequeño, güey. Aunque sean chichas grandes. El mío es un pezoncito muy chiquito, güey. ¿El tú es un pezoncito? Little nipple. No, pero no importa, güey. De hombres es... A ver, sácatelas chichis, puchas. A ver, sácatelas tú, güey, primero. Yo sí me las he sacado. A ver. Chingo de veces. Pero tú te ha pasado, puchas, que abres y dices... ¡Hasta madre! ¡No mames! Con pelo, ¿no? Que trae un pelo. ¿Te he dejado pezón con pelo? Pero, güey, acabo de decir un pepe. No, güey. ¿Un pepe? No, nunca. Solo lo solté para ver si alguien le había pasado, pero a mí no. Claro que le ha tocado pezón con pelo, güey. No, pezón con pelo, güey. A todo el mundo le ha tocado pezón con pelo. Tú sí, está normal, güey. Yo tengo pezón con pelo, güey. No, güey. ¿Qué hombres no cuentan? A la mujer no le sale pelo en el pezón. Claro que sí, güey. A las mujeres no le sale pezón en el pezón. Que nos digan las mujeres... Que nos escriban en la caja de comentarios si tienen... Pelo en el pezón. Ponte tu micrófono, güey. Tienen pezón en el pelo. Ahora, es normal... ¿Sí le sale pezón en el pezón? ¿Te ha salido alguna vez algún pelo en el pezón? Ay, Rodrigo, por favor. Ya respondió, ya respondió. Sí, la has logrado. A ver, yo lo considero normal. ¿Quieres proceder legalmente? No, no. No. ¿Sabe cada que Rodrigo violente a una mujer del VAC? Sin comentario. Lo has hecho en los últimos cuatro episodios. No, cuatro años. Cada que Rodrigo violente a una mujer del VAC, voy a preguntar directamente a la implicada. ¿Quieres proceder legalmente contra Rodrigo? Va, pero hacemos el juicio ahorita. No, no. Ok, ya se fue. Que luego lo sale el juez. ¿Cómo se llamaba? La doctora Polo. A ver, la pregunta aquí es, ¿es normal, no es normal un pelo en el pezón? ¿Es deseable, no es deseable? Puchas. Es normal, no es deseable. Ok, ¿qué has hecho cuando... ¡Ay, güey! Espera, voy por unas pinzas rápido para pelar y así. ¿Has enrollado alguna vez la colita de la cereza con la lengua? No, güey, no. Así puedes hacerla con el pelo. Y haces un nudito. Justo para eso no lo hago. Como cola de marrano, ¿no? Aquí así. Un pelo bien grueso. ¿Has visto cómo enchinan los moños con una tijera? Sí. Con el diente le haces... Y se enrolla el pelo. ¿Lo has hecho, no lo has hecho? No, nunca, güey. Nunca, nunca. Jamás tú, nadie. Yo lo hice ayer. Es cierto, ¿no? No, pero sí está raro, ¿no? Sí me tocó alguna vez como de... ¿Y este pelo? Pelo. Un pelo. Uno. Uno, uno. Porque aparte no es como que... Ay, no mames, trae una pinche piocha así de cabrón, güey. Un lobo resalta más que la piocha. Hay uno ahí como que... Un lobo solitario. Sí, un lobo solitario. Un lobo estepario. Un lobo estepario que andaba por ahí, güey. Que, obviamente, siempre, siempre, siempre se debe evidenciar y se tiene que mencionar. ¿Por qué? Ese pinche pelo. No mames, ¿no? Y la ganas... Ahora puedes incluso llevarlo al terreno de la comedia, como que... Puerco araña. Mi puerco araña. Puedes hacerle como que... Mira, soy mago. Con aromatopeya. Está bueno, güey. Está bueno, güey. Claro, 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 claro. El pelo en el piso. Pero es ligeramente común. A ver, Julia, no me hables de ti. Evidentemente no quiero que me hables de ti. Y quiero que me hables de tu experiencia, por ejemplo, en vestidores, con amigas, grupo de compañeras de la escuela, la natación con las chavas de la Polamía. En la Nelson Vargas. ¿Cuántas dirías que tienen el pelo en pecho, no? Cero. Nunca he visto unas boobies con pelo. Nunca he visto unas boobies con pelo. En tu experiencia, aquella vez que tuviste con una amiga... Los roces. Los roces. La guerra de los roces. ¿Con pelo o sin pelo? Sin pelo. Sin pelo, muy bien. En el pezón. A ver, un cuidado. Esa es la opinión del caballero. A ver, caballero, caballero. ¿Alguna vez, caballero? Caballero, don Lolo. ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado pelo pezón? Estoy casi seguro que sí. ¿A que sí, güey? La peda te... A ver, ¿cómo estás? ¿Caballero que sí? Porque, pues, en la peda. Que ya apaga la lucecita, nada más es como la penumbra, así como de luz de fondo. De contraluz, güey. Ajá, de contraluz. Y ese día andaba rasurado y dices, no, cabrón. Como cuando me besaban mi tío, siento que me iba a decir, no, cabrón. ¿Y yo? Está raro. Yo, Polo. Ay, mi tío. Yo sí quisiera decirle a las chicas que escuchan setado el aire que eso es completamente normal. No tienen que sentirse avergonzadas. Que sí podrían quitárselos ustedes también, evidentemente. Pero a todo mundo le sale pelo en muchos lugares. Es normal. Pero ¿y en el calor? En el calor de las cosas dices, ya, bueno. Sí, ya se la arranco. Es espagueti. Como la dama y el vagabundo. Nada más que topas con pesón. Hay una albóndiga. Qué remolida. Ay, qué codos de los pesones. Ahora, habiendo dicho esto, ¿qué otras cosas son normales pero que no son muy platicadas a la hora del sexo? McLovin. Bueno, creo que, este, no, patas sucias, güey. Ay, chinga, a ver. Sí, o sea, sí, en mi caso, ¿eh? Como la compañera. ¿Qué me pasó ayer, güey, antierta? Te quitaste los calcetines. Me quité los calcetines. Unos calcetines negros, güey, de aquí de la, de Converse. De Woolworth. Y yo me pongo mi talco y mi desodorante de patas, pero ese día se me, como que hubo mucho pegol entre el calcetín. Mucho sudor. Entre el polipiel y la pata. Mucho sudor, güey. Primavera, primavera. Entonces, en la noche, llegué a casa, se iba a echar la pasión, me quité el calcetín. Neta, olía perro muerto, güey. Entonces, mi señora me dijo, oye, lávate las patas, ¿no? Y se mató toda la emoción. Claro, como que, te amo. Este momento es, lávate las patas. Es un día bien feo, güey. Güey, me enfagué los piecitos. Como era Semana Santa, yo te la lavo a ti, güey. A ver, esa es una duda genuina, la neta. Tú que eres un, digamos, esposo tradicional y lo que siempre has deseado y hoy tienes es un matrimonio a la antigua. O sea, ¿sigues a tu casa y tu esposa te quita los zapatos o no? Al principio tratamos de establecer la costumbre, güey. Pero se perdió, güey. Y los valores se pierden. Las tradiciones se pierden, güey. Ese siglo XX que tanto añoramos. Te sirve así tu jerez y te da tu puro, güey. Aquí está amor. Y mientras con la aspiradora estás... ¿Vas a querer otra cerveza o te hago un arroz con leche? Pero no te vayas a poner tan violento porque mejor un arroz con leche. No, capirotada. O te hago capirotada, mi amor. Pero arriba. Tú, pucha, ¿qué es eso que dices? Ay, yo no me esperaba este pedo. ¿Te ha pasado o no? No. ¿Fue bien, Julián? No, que no cuénteles. Está dando una convulsión. No cuentes. No, ahora que recuerde... ¿Qué será? Tal vez un poquito de pelo, pero en la axila. O sea, no me ha tocado la fucking hippie motherfucker que ya sabes, trae todo el pedo acá. Es una referencia, no, pero... Una fucking hippie motherfucker. Pero luego sí hay bastante descuido, ¿no? Entonces como que ya con tres días que la gente que lo hace el diario, yo creo, ya se ve como barba de travesti, ¿no? Entonces dices, digo, está bien, si le gusta. Y dice que no dijo de travestiga. Travelo. De traveco. De señor con chichis. Oye, yo, a mí no se me hace fea, o sea, de piochita, la axila de mujer de piochita. Nunca me ha entrado, güey. Tiene un factorcito como que... Salvaje, como de rarotonga, güey. Pero no, güey. Yo es algo que sí me saca mucho de onda. Sí te entiendo y está bien, güey. Sí. Que te prendas, güey. Tengo algo con las axilas muy cabrón. Ahí está. Es correcto, güey. Sí, sí. Yo no, güey. O sea, yo sí digo, ay, ay, ay. Los hombres, bienvenido. No les ha pasado que se les para, pero tienen ganas de hacer pipí. Y entonces tienen que decir, aguáltame tantito, voy al baño. Pero ya cuando va muy avanzado el cedo, güey. Son canales separados, ¿no, güey? Pero de todos. Sí, pero igual la vejiga está llena y dan ganas de mear, güey. O sea, ya tienes ganas de mear. Sí, güey. No porque se te para quieres mear. Eso, vienes para arriba. O sea, de hecho, creo que la parada es un seguro para no mearte. Ajá, exacto. O sea, podrías aguantar más nada más. Eso me ha pasado que es extremadamente raro. Yo creo que pasa, no es bueno, no sé, me dirán ustedes. Pocas veces. Pero de esas veces que ya tienes ganas de hacer pipí antes o tenías moderadas ganas de hacer pipí. Entonces ya empieza toda la acción y se te para, güey. Ya están así entrados en el juego, en el preview, en el preview. En el foreplay. Y de pronto, güey, dices, a ver, esto solamente puede acabar en relación sexual. Ya es, o sea, esto va a acabar en relación sexual. Es inminente. Es inminente. Muchachos, es inminente. O en Golden Shower, güey. Entonces, si hay un momento en el que dices, güey, o sea, sí tienes que decir. ¿La veo o no? Quiere seguir, pero lo que sigue ya está raro, güey. Dale. No, no a todo lo que acaban de decir, no. Solamente digo que llega un punto en el que tienes que decir, espérame, güey, al baño. Y, a ver, ahí pasan muchas cosas, güey, porque es como que quemas el momento, cortas la inspiración, después llegas al baño y tienes que esperar. No es una meada rápida, güey. No puedes llegar a mear, güey, ¿no? O sea, sí está bloqueada, efectivamente. Se tiene que bajar. Se tiene que bajar. Se tiene que bajar de la pared, así. Entonces, como puente, ¿no? Así de río. O sea, en mi caso también. Se cierran las madres y se abren otras. Y luego se tiene que subir. A lo mejor Pucho sí puede aplicar esta por lo de la estatura, pero yo sí pongo una rodilla al suelo y meas. ¿Como para qué es eso? No, pues para no estar intentando, o sea, no estar atinando. Ah, para que no salga como puente. Ajá, sí, hacer rodilla al suelo y ya nada más lo pongo. Yo nada más me agarro de la pared así y me hago lo más para atrás, así posible. Como caballo. Como caballo. Correcto. Ahí sí. O sea, un arco de meada. O te metes a la regadera y orinas a lo que sea, güey. Eres realmente un genio. Es la mejor respuesta que he recibido. Y ahí luego le abres y se va solo, güey. Agarras un pato. No sé por qué abría un pato, güey. Pero siempre he tenido una pregunta, güey. ¿Qué es lo que pasa por la mente de la chica en esos cuatro, cinco, seis, tal vez hasta ocho minutos en los que tú estás meando? Y ahí es como, venga, yo ya estaba caliente, yo ya estaba preparada y este pendejo está meando. ¿Quién sabe qué está haciendo? Sí, quién sabe qué está haciendo. Entonces, como que sí siento curiosidad por aquel tren de pensamiento que invade a, bueno, no sé, chica, chico, lo que usted quiera. Fíjate, suscribo, pero además aumento, güey. Cada que vas con una morra en las primeras salidas o la de una noche, te piden pasar al tocador antes del acto. Ellas. Ellas, y dicen, muy rápido. Fue el tocador. Espérate, aquí lo tienes. El puchas. O sea, ¿cuál es la rutina del tocador de las mujeres previo a un encuentro sexual? Julia. El benzal, dice. Rayos. El buen benzal. Peróxido. Lo mecán, de las chicas bien. ¿Qué otro brujo? Este guacanazo. ¿Cuándo fue lo que voy a empezar? Lo mecán, para las chicas bien. Bien infectadas. Sí. ¿Quién lo dijo cuando? ¿Tú? ¿Yo? El de... Ay, ya, sí, conmigo. Las chicas bien. Bien berrujosas. Las chicas bien. Bien infectadas. Es cierto. Qué buen chiste me aventé. No me acordaba. No manches. A ver, Julia, es una pregunta, Rodrigo, y tú siendo representante femenina, la única hoy, tendrás que respondernos. Qué responsabilidad. Fíjate, ¿podemos hacer hipótesis antes de que... Obviamente. Yo ya la aventé. Mi hipótesis es, hacen pipí, se limpian con papel y después, perdón, güey, así soy yo, creo que huelen el papel para ver cómo andan de pH. Esa es mi hipótesis. ¿Cuál es la tuya? Puchas. Que, no sé, igual usan el... ¿Cómo se llama? ¿Vide? Ay, sí, pero nadie, nadie, no lo agarra. Bueno, ya llevas al metro. ¿A dónde vas, hijo, y a dónde va uno así? Usan el video, usan el video, creo. Ok, es su teoría. Usan el video antes del video. Así. Oye, ya me di cuenta que los más viejos somos los más groseros. No, tú eres más viejo. También ya estás viejo. Mi querido oso, que es el más joven, se guarda muy bien, güey. Sí, es woke. O sea, nunca, nunca va a haber nada de evidencia de él diciendo algo feo. Nunca. Está bien. Está bien. Es el balance necesario, güey. ¿El jean? Yo te voy a poner mi teoría. Coincido contigo de la parte peachera, pero yo creo que sí se dan su buen lavapies. ¿Ah, sí? Bueno, el lavapies, no. El lavapies, juez, sí, cómo no, güey. Ubicas este... El baño vaquero, ¿no? El lavam... El lavam... El lavam... ¿Cómo se llama? Mamilas. El lavamamilas, güey. Exacto. El lavamamilas, güey. Escobillas. Sí, son las escobillas. Creo que sí se dan su escobetazo. Todas tienen en el bolso, güey. Yo creo que se agradece. O sea... Claro, güey. Imagínate como de... Oye, vaya a tener una escobilla. O sea... ¿Tú tienes teoría o no la quieres decir? Yo creo simplemente que hacen pipí. Es que yo sigo aferrado a mi punto, güey. Es como... Pues haces pipí para que esté chido todo, ¿no? Y no haya ningún peso extra porque luego... Se les para el clítoris, güey. No, como los aviones, güey. Que tienes que ir dejando... Este güey está de la verga, güey. No, mamá. ¿Quién es? Rodríguez. Para eso es este podcast, güey. Al parecer de aquí para acá no. Para un día de otras putas reputaciones. Aquí no. Aquí somos gente con reputación que cuidar. Exacto. Aquí no. Aquí no. No me ofendas con tus... Demasiado tarde para ustedes. Rodrigo ya tiene la piel de... Doom, güey. No me ofendan con su cara. Sí, con sus... O sea, yo sí... Es que yo creo, sí, que hay una necesidad de decir... Voy a hacer pipí antes para no tener que aventar el... Para no tener que aventar el... Claro, güey. Para no tener que aventar el combustible en medio del mar, güey. Que no es tan mal si te gusta, güey. No, si te gusta está perfecto, güey. Y dices, oye, ¿quién es al baño? Ajá. ¿Ves? No, adelante. No, pero voy a... No, adelante, güey. Julia, ¿cuántas a todos? Yo soy tu lienzo para esa obra amarilla. ¿Quién está más cercano a la realidad? Soy tu lienzo, Polok. Creo que... O sea, Rodrigo lo llevó un poco lejos. Como de... ¿No se huelen? ¿Quién? No. ¿Nunca? No sé, quizá... Digo, no juzgamos. No, ella. Pero puede que haya otra... Que haya una Rodríguez. Que se huelga. Una Rodríguez. No, así que... Y se sabe. Pero, o sea, sí, pues, pipí. Está, digamos que... La parte del oso, la propuesta oso está cubierta. Sí hace pipí, ¿bien? Pipí. ¿En un afán de limpieza de conductos o de tranquilidad para que no te den ganas a la mera hora? O sea, es que yo que trabajo mucho con el tiempo, como que sí considero el... Me van a dar ganas de hacer pipí estando en, entonces voy antes. Para no interrumpir. Oye, ¿y es incómodo si te dan ganas durante? O como que aumenta el placer. No, es incómodo. Es que luego también las niñas creen que es pipí, pero en realidad es como ya... Es queer, ¿no? Muchas veces. Este podcast está a dos preguntas, güey. A dos preguntas, güey. No, es que no es mamá de lo que estoy diciendo, güey. Entonces, es el mismo yo, ¿no? O sea... Sí, ¿no? ¿Dónde está el clítoris? O sea, ya estamos así en... ¿Por qué tiene el clítoris tan grande esa chica, güey? Estamos ya... Parece oreja. Almeja de chocolate. Oye, bueno... Flor de Jamaica, ¿no? ¿Por qué es terminar de contarnos, mi querida Julia, por favor? Flor de Jamaica, güey. Eso nunca lo había escuchado. Flor de Jamaica. Güey, no mames. No sé qué haría si no estuviera puchas para instruirnos a esa manera. Yo nunca he visto una flor de Jamaica de esa manera, güey. O sea, las veía, güey, pero ahora sí... No, ahí no se puede desver, güey. No, ya, ya. Cada que ve una flor de Jamaica. No hay desvergue. ¿Quién es una flor de Jamaica así? Claro, Julia, perdón la interrupción. Entonces, ¿sí pipí o qué más se hace? Esto ya es personal. ¿Es tu flow? Mi flow, sí. Retomando el tema de los... De la escobilla. De la escobilla. O sea, yo sí... No. No. Pero yo, por ejemplo, si me agarró como en... La prisa, ¿no? En un momento no planeado. Ajá, la prisa. La prisa del amor. O sea, sí agarro su rastrillo y me depilo. Ese es mi... Con prisa agarro el rastrillo y me depilo. Cuando tengo tiempo, no, güey. No, no, güey. No se te rasuras, ¿no? Sí, sí, sí. Oye. En el baño del antro, güey. Así de... No mames. Güey, ahorita me lo... Está muy bien, cabrón. Esto es... El lixi puro de sabiduría. Te cortas... ¡Qué arriesgado! Te cortas en el espejo. Bienvenida al club. Bienvenida al mundo. Oye, entonces sí te has dado unos... Un rápido al tocador y te vas todo modosita y... Ah, pero yo creo que ella decía el bigote, ¿no? No, güey. No hablaba de la bajita. De la pussy. O sea, de la vagina. No hablaba de la vagina. De la pussy. O sea, de la vagina. Ponte del lado de Rodrigo. Duda, duda. A la lava del chocho. ¿Haces espumita como con el jabón? No, el jabón. No es barbería, güey. No, así tienes agua caliente, güey. Así con jabón. Una toalla tibia. Sí quiero que profundices en el tema. ¿Qué chingados? Mis boobies. O sea, si tengo pelitos, me depilo. ¿No que no? Cayó, güey. Cayó, güey. Cayó. Eso es lo que me gusta de Julia, güey. Qué sincera, güey. Cayó. Contra su voluntad, pero es sincera. O sea, después como que se va a acordar de... Oye, no. No, debía haberlo dicho. Pero al principio, yo no tengo un solo pelo ni de tonta ni en las nubes. Porque me los quito. Porque me los rasulo, pendejo. Ahí está. Entonces estoy yo en lo correcto. Es normal, chicas. No pueden quitar cuando quieran. Es normal. Exacto. No tienen por qué sentirse mal. Llevas espuma y gilete. Entonces digamos que el ritual Julia, este, petite dudette. Petite dudette. Pueden encontrar en las redes. Es curioso. Este es entrar, buscar rastrillo del joven, darte una pasadona y también pesonear, digamos. Exacto. Y listo. ¿Algo más? Ahí ya está lista para la reacción. Se acabó. Qué bueno tienes rastrillo, ya te quedas peluda ahí. Nunca me ha pasado eso, afortunadamente. Te vas a decir en una friga de alcohol después para... También me depilo el bigote y la barba. Y yo sé... Ay, 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 ay. ¿De dónde viene...? A ver, Rodrigo, esta es una pregunta para ti. ¿De dónde viene la palabra o el término friega? Una friega de alcohol. Una friega. No tengo idea, güey. No tengo idea. Es una friega de alcohol. No tengo idea, pero va a ser como de que friegas, ¿no? De que le raspas, güey. Tú como dices, me voy a fregar este flag. Una frieguita, güey. ¿De pezón? No, mami. En este caso, güey. En este caso. Qué cagado, güey. O sea, debo de dudar de toda dama que entre a mi baño. Claro, güey. Cuidado con tu rastrillo. Oye, este rastrillo estaba nuevo ayer. Qué miedo. Qué raro si yo no tengo la barba china. Qué raro si no soy chino de barba. Yo no soy pelirrojo. Estos tíos están muy de pezón, ¿eh? Y no te ves en el espejo, como que te acomodas a algo así. O sea, nada más entras a rasurarte. A lo que voy. Si no es plastilina, cabrón. No es como que... Oye, una está creciendo. O sea, no aprovechas para hacerte el examen de manga, güey. O sea, como que el tacto, güey, ¿no? No. Nada, solo te rasuras. No, pues ya, casi tantito quizá y ya voy. Y vámonos, güey. Que nos dejen en los comentarios su rutina. Ahora, esto que les voy a decir está muy... Vete haciendo para atrás porque está muy escogotológico. Desaparece de la escena porque no quieres nunca que la posteridad diga... Ahí estuvo Luis cuando Piringa 2 dijo lo siguiente. ¿Alguna vez han estado con una chica y de pronto les llega un tufo a caca? El que no quería estar en corte respondió. Yo se lo esperaba. Ah, ¿qué crees? Es que ayer no. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. Es que no sé si este tu... O sea, la respuesta es... ¿Perhaps? ¿Por qué no sé si... ¿Perhaps? Porque no sé si este tufo, que también es de un día de trabajo, sudor y tal vez que se limpió, pero no tan bien, es el tufo a caca, güey. No, no, según yo es como se limpió bien, el sudor, el calor activa las esencias, güey. Ese tufo sí me ha tocado, señor. Sí me ha tocado. ¿Cómo fue que hiciste al respecto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Volteas a un lado, o sea, tiene que estar en... Estás de acá. Cobra, en cobra. En cobra, en cobra. ¿Has visto cuando era cobra? Está en cobra, exacto. Cobra, acá. Está en cobraca. Estás bien cobraca. ¿No? Ahí está la cobra. Como dinosaurio y no así parca. Y te salpica también. Mira qué tierno. Estás en cobra. Todo va. Y lo que haces cuando... Hay como... Pues sí, estamos hablando más o menos de unos 50 centímetros de distancia entre la nariz. Menos, porque yo estoy narizón. Y el cobra. Chaparro. Entonces, los vapores, los gases tienden a subir. No, vapores, ¿no? Porque no son gas, no son pedos. No, 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 vapores. Es esencia, sudor. Y hay un lapso temporal, güey. O sea, no es inmediato. Como que de repente estás aquí. Eso. Y se empieza a sentir caliente el ambiente, pero no caliente de... Ajá. De hot. De hotness. Caliente, güey. Sino de heat. No de hot, sino de heat. Como de tarde en Villahermosa. Sí, güey. Que ya ves así, piche efecto raro. No, nada más lo que haces, güey, es volteas. Esto lo aprendí en el Anelson Vargas, güey. A ver. Volteas a un lado. Inhalas, cabrón. Te da para 40 segundos sin respirar. De placer. 40 segundos. 40 minutos. Te llamo el crow. 40 segundos. Ininterrumpidos de placer. No dorífero. Nada más no respires, lo haces. Eh, ya. Pero si estás besando, güey. No, si estás besando, se anula, güey. Se anula, ¿no? Sí, güey. Es como el American. Y aguantas, güey, porque desde mi punto de vista es muy feo decirle, bella dama. Bella dama. Ella. Así como usted se arrasuró y quitó los pelos del pezón, vaya a salir. Exacto. Sí, es el fundillo. Pero... Siendo que es como un... O sea, creo que en ese punto ya es como un... Juegas una carta que ya... Es los sentimientos de la otra persona, ¿no? La carta del fundillo. Pago por ver. Ya quemate. El tarot dice fundillo. Cuidado. Todos pierden. Todos pierden. Todos huelen. Todos toman cuatro. Todos toman cuatro. Todos ponen. Te revesan y sacan. Ni modo, güey. Te chingas. La pirinola de la mierda. Mucho cabrón, güey. Yo lo que digo, güey, es que al final sí es... Es un desactivador. O sea, por ejemplo... Elabora. A mí solo me ha pasado una vez. Como heart locker. Y la vez que sucedió, automáticamente... Fue como, no pude, brother. No pude, güey. Ajá. O sea, estabas al 100. Estaba al 100, güey. Acá, acá, acá. Oseando, oseando, oseando. Oseando, oseando, y de pronto ya no. Y fue cuando decidí... O sea, hay un sacrificio que debe haber, güey. Bueno, yo decidí hacerlo así de... ¿Sabes qué? Esta madre no jala. No va a jalar. No jala, no está jalando. No, pues que por qué, no sé. Pero no está este pedo, no está... Tengo dos teorías. Tengo miedo, dos... Tuano. De hecho, recuerdo mucho, güey. Recuerdo mucho que se me acusó de homosexualidad. Estaba demasiado hermosa. Dos. ¿Me pones muy nervioso? Estaba demasiado hermosa. Dos. Te huele el culo. Tú fue un tío, tú fue un tío. Cabrón, se me acusó. Esta carta. Me aplicaron la de... No mames, ¿eres gay? No, a ver, espérame. Quiero darle el interés necesario a este momento, este pasaje de la vida oso, porque es muy importante, güey. ¿Te aplicaron la carta del eres gay? Sí, güey. Me aplicaron la carta del eres gay. ¿Qué no te gusta el olor a caca? No, güey. O sea, ahí sí. ¿Qué clase de machito no le gusta el olor a caca? La neta, yo decidí, güey. No. A pesar de que me ofendí, me emputé, güey. O sea, no por el hecho de que... O sea, fue como, ¿qué? Entonces, si un hombre no quiere coger... Sino porque era su culpa, güey. No, pero es como que un hombre no quiere coger y automáticamente ya me gusta la verga, güey. O sea, no es así. No funciona así. No lo sé. No lo sé. Estaban bien. Besos, momento sensual. Ajá, exacto. Buena reacción. Lo que siempre da, lo que sea, un grado cuatro, etcétera. Porque sí está muy abrupto. Y en eso, pum, te llega ese pedo. ¿Cuál es tu siguiente acción? ¿Es como de chíspate, chíspate, chíspate? O es como... No, o sea, sí, a mí me generó un pedo de... ¿De chispazo? No, sí, de chíspate, bro. Ajá, chíspate y ya llega a tu casa lo antes posible y quema la ropa. Eso fue lo que yo pensé. Pero le hiciste así, la verdad. No, no, no. Sí tuve que... O sea, no tuve... O sea, yo... Eres un caballero. Sí, o sea, dije, no, vamos a... A frenar con motor. A un caballero de silencio. Pero no lo hiciste sentir mal de ninguna... O sea, no le metaste los chones. Es que estoy contando. Mira, a ver, ahí les va. Frenar con motor. Ahí nos quedamos. Frené con motor, güey. Entonces no es nada más de... ¡Ah, no mames, qué asco! Te subes el cierre, le escupes y te vas, güey. O sea, no es así, cabrón. Está pate esa muela. ¡Ten este rollo de pétalo! Sí, no es así como... No me estancar, ché. Oye, revísate. Creo que tienes caries. O sea, no es así, güey. O sea, vas frenando con motor, güey. O sea, simplemente es como... Luego, luego captas. Luego, luego tienes el efecto corporal y dices... No pude, güey. Ok, ok, ok. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Entonces ya vas arriba. ¿Por qué arriba? Porque ahí está la riqueza. Ahí está el baño, ahí está el baño. Después creo que ya te acuestas y te preguntan como... ¿Todo bien? Y tú le dices... ¿No estás viendo? Creo que no... No sé qué me pasa hoy. No, no creo que... No soy el mismo oso de siempre. Ajá, no, no sé. Estoy muy sentimental. A lo mejor chupé un chingo. Este... No, no, la neta, no sé. A lo mejor juegues a caca. No sé qué decirte. Pero no le dices eso, güey. Todo podrá pasar. O sea, eso puede desmadrar a una persona... O sea, va envolviendo poco a poco a su presa. ¿Qué? ¿La honestidad? No. Capas y capas de cuidado. Es que tu pedo... Ahí es donde ya entra un pedo de moral, güey. O sea, es... ¿Qué prefieres? Mira. Irte y decir, ¿ya es pedo de alguien más? O decir, no... Ah, no, me voy a ir y aparte la voy a hacer sentir insegura durante los siguientes ocho meses de su vida. A ti también te ha olido la... A ti también te ha olido la verdad. Ah, pero no pescado. A mí me apesta la verdad. Sí, pero con una toallita antes te echas tu... O solo cuando me cojo un pescado. No, mira. Vaya robando. Este pámpano del norte. Este lenguado. Este lenguado. Este lenguado. Pero, güey, lo habíamos dicho una vez. Yo habíamos dicho de las mojarras, güey. Exacto. Amor, alcánzame la mojarra, ¿ya? Empanízame la mojarra, diría el gran... Puchas. Charlie Montana. Entonces, güey. Entonces, güey, yo digo, no, pues creo que no va a jalar. Ah, tuve de esta persona cierta insistencia de... No, si jala, como en un pedo comprensiva, güey. Vas a ver que sí, vas a ver que sí. O sea, porque aparte yo estaba presentando evidentemente un problema, güey. Con una causa, ¿no? Causa que ella no sabía. Yo estaba presentando cierto problema. Y fue como... Grado uno. Fue comprensiva, güey. O sea, fue como... No te preocupes, güey. Aguantamos. ¿Sabes qué hago yo cuando me pasa lo mismo? Cago. Cuando ella mostró interés como en... No hay pedo, te ayudo. Ahorita desatascamos la pick-up. Claro, güey, no. Y yo dije... No, no, es que mejor... ¿Sabes qué? Yo creo que no va a jalar. Mejor este... Ya se desvieló esta pick-up. Sí, sí, sí. Como que no. Como que anda tirando aceite el pedo. Y ahí fue cuando ya empezó a ver molestia de su parte. ¿Por qué no? Y me dijo, pero ¿por qué no? O sea... ¿No te gusta? ¿A poco...? ¿Qué? ¿Eres gay? Ay, sí. Verga, güey. ¿Eres puto? Y ahí fue cuando dije... Decapitándole la rosa de Guadalupe. No, pero mira. ¿Qué te dijo? Porque no, o sea... Me dijo, ¿eres gay? Y en ese momento yo me hice el indignado, güey. Y le dije, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ya me voy. Eso. Pues ya me paré, me vestí y me fui indignado. ¿Puedo hacer una pregunta contextual? Y ya desde la calle le grité. ¡Hueles a caca! La del 5, güey, agarro, bro. ¡No por tu caca! No, pero no. Sería malo. Ahora... Se llamaba Carla, le decías cacarla. Oye, ella... Es una chica... Ella, ella sabe que está buena. Pero huele a pura caca. Oye, ¿ya habías salido con ella o fue un one night stand? No, fue... Bueno, era la primera ocasión que... Ok. Sí. Y digamos que la cita todo bien. Todo bien, sí. Comiendo sus alitas todo chico. Sus frijoles, todo bien. Ahí estuvo el detalle. La lenteja poca. Sus chili beans. Es que no es eso, güey. O sea, también creo que tiene que ver... O sea, me pongo también en su posición. Y ojo, ¿eh? Eso sí que... ¿Qué era esta? Debe aclarar... Cobra. Jurassic Park. Debe aclarar... Debe aclarar desde un inicio lo siguiente. El olor de lo que les estoy hablando, comentando... Sudorcito. No era caca, güey. Vapor surral. Vapor surral. La chorro. No era caca. Definitivamente no era caca. El olor de caca es muy distintivo, güey. Sí, claro, güey. Era ano. Sí. ¿Ano no limpiado? Era ingle. Ano sudado. Ingle. Lleva un poco, ¿no? Un poco. O sea, si hay un dejo de... Tú eres un hombre de gimnasio de deporte. Es que sí hay un... Sí hay un dejo, güey. Sí tiene que haber. Si escurre, pasa por ahí, güey. Pero el olor a ingle... Incluye, incluye. Cárese de caca. Como la fórmula química sí incluye... No. No, no, no. Sí, ingle sí. Sí ya hay mucho olor a ingle. Y le sumas dos bolitas que... Gamborimbos. Dos gamborimbos. De papel, del regio. Dos pizcas de mierda. No, y de ese regio, del de... Del barato, del barato. Almond, del almond, güey, que deja como un... Sí, que ya le decía la única paleta. ¿Sabías que cada vez que vas al baño, tu papel deja residuos de pelusa en tu cuerpo? Ahora, multiplícalo por las 200 veces que las mujeres vamos al baño en un mes. No, en este caso te lo digo y te lo aseguro. No, era caca. O sea, no había ni una pizca. O sea, sí, una pizca. No, no. No había sido un mojón. Ajá, y también te digo algo. No juzgo a esta persona porque no sé si les ha pasado. A mí me ha pasado, güey. O sea, en el... Te voy a decir algo. No juzgo a esta pinche cagona. No en ese momento. Es que no era caca, verga. No era caca, güey. No juzgo a la persona. Es que parece que no escuchan, cabrón. Les digo una puta cosa y después dicen... Ok, todo esto lo voy a transformar en la mierda que yo quiero decir. Escuchen, chingada mierda. O sea, que no solo dijo que olía caca. Dime, ahí va. Más chistes de caca, güey. Cuando claramente dije que no era caca, güey. Ay, qué chingados momentos, güey. ¿Dónde les ha pasado? Olía caca. Ok. Entonces, que haces un chingo ejercicio y después del ejercicio inmediatamente dices, me voy a echar una caca. Agrio. Entonces, cuando te sientas, automáticamente, después del ejercicio echar una caca, hueles y dices, a caray, esto huele a ingle, güey. Huele a ingle. Sí. Es como más... Es como más... Agrio. Sí, como... Hay sudor involucrado, hay residuos de la piel. Claro, bacterias. Hay bacteritas. Sí. Entonces, sí tiene mucho que ver con... Y cotones. Cierta mezcla de toxinas. Sí, sí, químico. Puedo hacer una pregunta que me gustaría que me contestaran con toda sinceridad. En algún punto de la pasión, ¿podría esta mezcla de olores, temperaturas, elementos, ser un subidón? Es decir, ser... ¿Te prende, mami? ¿Prende más? ¿El olor a ti sí, puerco? No, mami. O sea, es cierto que... No de ano, pero te voy a decir algo. Dos cosas muy importantes. Sí. Anótenlas. 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 Olor de axila trabajada. A mí, Rodrigo... Júzgueme. A mí, Rodrigo. Te prende. Te prende, te prende. Olor axila trabajada, güey. Ya sea en piel o en blusa, ¿no? Me parece muy atractivo, güey. Es feromona pura, güey. O sea, pero estás hablando que hay una combinación con perfume... Claro, desodorante, perfume... Desodorante, jabón, piel, sudor. Trabajo digno y honrado. Parece canción de Thalía, güey. Exacto. Piel morena. Parece metro a las seis de la mañana. Axila me parece extremadamente subidón, güey. Dos. Y se fue volviendo axila. Olor, olor... Es que, ¿cómo decirlo, güey? Sin que suene a... Habla la pucha, güey. ¿No? Como este que estoy, mira. Y esta es pucha con axila, güey. Como cuando te hacen así en los probadores de perfumes en Liverpool. Te dan café, pucha. Ya te ha hecho. Sí. No. El olor natural de una vagina sana, güey. De una vagina con la cantidad de bacterias que debe tener. Me parece muy... Con su microbiota viene bien balanceadita. Me parece fantástico, güey. Porque lleva microbiota, lleva jabón. Lleva body lotion, güey. De Victoria's Secret. Lleva suavitel. As, as, as. Sales. ¿Te acuerdas que está...? As. ¿Cómo se llama la... Lleva un poquito de as. ¿Cómo se llama la esposa de Chris Martin, güey? Que acaban de... Gwyneth Paltrow. Esa morra. Sacó una vela olor a pucha, ¿no? ¡No, man! ¿De esta? Sí. De su pucha. Sí, güey. Ajá. Olía a su pucha. Lleva café. No, creo que era más artesanal ese proceso. Mandarina. Era más artesanal. Mándala a pedir, güey. Ah, pura verga. Pura verga. Mándala a pedir, la prendemos en un podcast. La verdad a mí me gusta. Una esencia Gwyneth Paltrow. Pucha edición. Ahora, olor a no trabajado. Ese sí no me parece atractivo, pero axila y pucha con microbiotas. No trabaja. ¿Qué pasa? A ver, te voy a poner un escenario hipotético. ¿Qué es un nano trabajado? Llevas cinco, seis, tal vez hasta ocho semanas, meses, me voy más loco, güey, deseando una femina. Ay, qué loco. Tú eres soltero, güey, eres soltero. No está tu señor esposa en la ecuación. La deseas con todo lo que un Rodrigo y Sorachidas puede desear, güey. Finalmente se te hace, güey. Estás en el punto más álgido del deseo cumplido, güey. Es como, no mames qué ganas de un pastel, estás en Sanborns, güey, tragándote. Después del Ramadán. Después del Ramadán, cabrón. Y detectas estos olores, güey, que son muy humanos, muy animales, muy ingle, güey. Te daría para... Dada la circunstancia de deseo, pasión, ¿te daría para arriba ese olor? No para arriba, pero no. Con que tenga tu caca, hasta caca. No los perdono. O sea, no lo perdono. ¿Por qué? O sea, le entro. Le entro. Sí, después de ocho semanas. Tienes como que huele feo, ni madres. Fémina deseada. Ponen la ecuación. Fémina deseada. Ajá, a ver. Ocho semanas. Por ocho. Nada. Sin caldo de cultivo. Caldo de cultivo. Más olor a ano trabajado. Anito trabajado. Igual a... Lento. Rar. Ahora que no es rar. Lo que me dijo, Pepe, es que esa fémina es una burra. Es una perrita. La llamada perrita es en realidad una burra. Es un Colombian style. Oye, como Juan Soler... Juan Soler, güey. No sé si la cagó o no la cagó. Si en Miembros Aleves nos ibas a contar qué fue lo que dijo, lo que hizo, lo que describió. Juan Soler, en una entrevista con mi amadísimo Jordi, que sí, güey. ¿Y Jordi? Rifa, cabrón. Y Manolo, cabrón, güey. Lo estaba entrevistando Jordi y ya sabes, porque... Amigo, eh, amigo, eh, 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 eh. Y dijo Juan Soler, yo me cogí a una cabra cuando vivía en Argentina. Ya no habla así, Juan Soler. Bueno, no, pero hay que llevarlo a la caricatura. La cabra... ¿Qué te parió? Te mamá. Te mamá en la entretierna. Cabra Messi. Güey, que... Pues al más puro estilo de provincia. Amblo. No importa si es la Patagonia o Irak, la gente de cabra se las coge. O película de... O Zelaya. Porque es de Allen. Entonces el güey dijo que se había cogido una cabra, güey. ¿Cogido o que había recibido Felatio Cabral? Ah, la verdad no sé, me estoy inventando. Porque Miembros Aleves comentó que había habido un poquito de Felatio Cabral. ¿Él a la cabra? No, ahí sí. Cabra. Hay un documental bien cagado de Vice en español. Ah, sí lo he visto, güey. De un pueblito en Colombia, güey. Sí, donde se des... Donde es muy común que los niños, güey. Se des Virginia Fabregas. O sea, adolescentes cojan con burras, güey. Sí. Entonces está bien cagado porque hay escenas en donde está todo el equipo de grabación en la calle. ¡Cógetela! Y no, y nada más ven pasar al chavito, güey, jalando una burra, güey. Y pasan como 15 minutos y el mismo chavito vuelve con la misma burra, güey. Pero ya trae velo. Ya trae velo. Anillo. Compartiendo pizza. Oye, ¿sabes qué me parece muy perturbador, güey? ¿Qué? Juan Soler fue un sex symbol en los que 90... Sigue siendo, güey. Sigue siendo. No, no es cierto. Muchas actrices de Televisa, güey. No es. Mujeres guapas de la alta sociedad. Yo te diría, con todo lo guapo, enigmático y magneto sexual que eres, te la chinga, Juan Soler... A ver, Juan Soler tiene una carrera de fama y es más... Sin ser famosos, güey. Ni siquiera en un promedio de la sociedad, ni siquiera estoy en la media alta, güey. O sea, no considero ser... Güey, eres lo más cercano que tenemos en la vida real. Juan Soler. Lo que es tan bueno es que también eres nuestro Juan Soler, güey. Ah, no, Juan solo. Si usted tiene cara culera, Sares lo emplea, güey. Ay, qué mala onda, güey. ¿Qué? Juan Soler estaba en chido. Bueno. ¿Diste lo que te dijo, güey? No. ¿Qué dijo? Estás de la verga, güey. Dijo... ¿Qué Juan o Soler? No. Si usted tiene cara culera, Sares se emplea. Oye, ¿a qué no es cierto, güey? Sí, sí, sí. Sí es cierto. ¿Sabes a qué iba? Si no soy la muestra viviente. Hay varias, hay varias muestras vivientes. La vez pasada dijimos todas las muchachonas que han pasado por aquí que tú querías sacar. Dime... Pero estábamos hablando de hombres. Dime una actriz de Televisa de los noventa. Talía. Dime una. ¿De los noventa? Ajá. Este... De novela. Gaby Spanik. Gaby Spanik, tú una. Vivi Gaitán. Vivi Gaitán. Yo una. Esta la que era novia de Juan Fonseca, la chaparrita. ¿Quién? Bueno, a Damari López. A Damari López, güey. Ah, ya. Todas esas noventeras seguramente deseaban a Juan Soler. Del 100%, seguramente 50% tuvo sus asuntos con Juan Soler. Lo que quiere decir que muchas actrices de Televisa tienen ADN de cabra, güey. ¿Qué tal ese, güey? Cabre N. Tienen cabre N, güey. No mames. Si debe haber alguna enfermedad que se contagie, güey. La cabra loca, güey. Por contacto con los animales, ¿no? Tú sabes qué, te engorda a ver lo que le pasó a Damari López. ¡No! No, está acá. A Damari López, sí, sigue. Sí, en Miami, ¿no? Con vida, ¿no? Tuvo un problema de salud, ¿no? Ahí te va. Te voy a contar una historia patética de mi vida, güey. Patética. La primera vez que tuve contacto con la farándula mexicana fue cuando fui a una madre que se llamaba Espacio. Sí, que lo hacía Televisa. Televisa. Y tú como alumno, alumno universitario podías ir a conocer a las estrellas y ver los procesos de televisión, etcétera. Entonces fui a, lo hicieron en Televisa Santa Fe y fui a una conferencia sobre las telenovelas, no sé qué, y estaba en el panel, personas, no me acuerdo quién es, y a Damari López. Que era guapísima. López en su mejor momento, muchachita. Guapísima. ¿De dónde? Soñadoras. Soñadoras. Vete a la verga lo que era, güey. Y entonces yo, bueno, me senté junto a unos amigos ahí de la universidad en primera fila, güey. Y dijimos, vamos a tirarle el pedo, güey. O sea, todo el tiempo. Vamos a ver los chanos. Entonces como que estábamos así, le mandábamos así como que besos. Güey, nada más mamá. Como que jugando, chanos nada. Como que. Ada, ada, ada. ¿Sabes? Y me oriné. No, güey. Ahí te va, cabrón. Ella respondió en coquetería. O sea, respondió como de así. Obviamente, no porque le gustamos. Sino porque, güey, estaba generando el halo de estrella que estaba, que la seguía a todos lados. Y yo sí dije, verga, güey. Ya me vi. Ya me vi. Ya dio línea. Ya me vi hoy. Ya me vi. No mames, a la Mari López. Y luego sí le dije a un cuate, güey, vamos a ver dónde anda. O sea, porque ya estaba yo. Como que te estaba esperando. Es como la calabasonia que esperaba que en el concierto de Justin Bieber, Justin Bieber la volteara a ver, güey. No mames, qué cabeza de calabaza. Exactamente. Así estabas tú con la Mari, güey. Así estaba yo, güey. Pero, güey, digo, es patético porque sí fue real mi emoción. Hace como... ¿Sabes? Sí, es de que me volteé a ver y tú ya estabas así volado. Pero te voy a decir una cosa. Volteaba a ver a la Mari López con los ojos verdes. Muy López. Pelito así cortito, bronceada, delgada. Porque ya luego... Se la comió. Se la comió. Y también engordó. No mames, güey, lo que era de sex symbol, cabrón. Más de sex, como de enamoramiento. Sí. Pero él no se parece a Claudia Godínez. Le da un aire. No me lo parece. ¿No? No. Es que era como ratoncito, güey. Era como una ratita. ¿Ratonzuela? Era una ratonzuela, güey. Güey, a Mari López en su momento estaba uf, muchachona. Y después empezó a andar con este güey que cantó Despacito, que se llama Luis Fonsi, güey. Luis Fonsi le dio el anillo. Se casaron, güey. Se casaron. Lo valió verga, ¿no? O sea, digamos que el que sí consiguió lo que yo pensé que iba a conseguir en aquel espacio fue el 99, fue Luis Fonsi. Pero ese Luis Fonsi cero exitoso, güey. O sea, antes de Despacito, ahí... O sea, era el segundo actor de telenovela. Yo creo. Algo así. No quiere metar, pero yo creo que sí. Era banca tres, alumno cuatro. Aún así estaba más chingón que yo. Y se divorció y después anduvo contigo. No, nunca anduvo conmigo. Ah, no. Luis Fonsi. Luis Fonsi, güey. Sí. Güey, pero a Mari López después de eso... Muchachona. Tuvo su metástasis. ¿Cómo? Metástasis. Tuvo cáncer. Tuvo cáncer. Y Luis Fonsi le compuso la de una canción... No te me mueras. No. No. No sé si se corte. Una de las canciones más famosas de Luis Fonsi. Este... Color Esperanza. Me quedo callado. El octubre es rosa. Soy como niña. Octubre es rosa. No me doy por vencido. Nunca lo vi. Perdón. Se la compuso, no me doy por vencido, porque ella no se iba a dar por vencida del cáncer. No se iba a dar por vencida del cáncer. Pero la canción es decir, yo quiero un hijo contigo, ¿no? Yo quiero un mundo contigo, güey. Güey, se la compuso a la Mari. Se curó del cáncer. Por la canción, güey. Ya no anduvo con el Fonsi, engordó, hizo un programa en las mañanas. Luis Fonsi despacito, exitoso. ¿Cómo es la Mari en las mañanas, güey? Pero ni mi visión, ¿no? No. Ahí sí, en Canal 13, güey. Sí, la cagué mal ching. En Estados Unidos. Yo iba a poner a la Mari López, muchachona, pero no me va a entender el... Univisión. Telemundo, güey. Esa mierda. Univisión. Univisión, güey, sí. O sea, es como un venga la alegría, pero de Univisión. De esto, güey. Sí, ya se ve como... Así era guapísima, güey. Era guapísima. Así es cuando yo la encontré en el espacio, güey. Y que imagínate este pedo, como que... No, guapísima, güey. Te enamoras, güey. ¿Cómo se ve usted ahorita? Haciendo un Sharon Stone. Como si, como... 50, yo creo, güey. 45. No, mames. ¿51? No es cierto. Era guapísisísima, güey. Era guapísima, güey. ¿Es Wikipedia? Además, antes de que el acento colombiano estuviera tan de moda y que todos se empezaran a mamar con las series de... Pues también la que dijo Pilinga, la usurpadora. ¿Cuál, güey? A Gabby Spiney, güey. A ver si se volvió bien local. Pero esa era que... Corrígeme, güey. Corrígeme. Tú que eres una Wikipedia de Televisa. Tú que eres un telenovela, ¿sí? Oh, no mames, güey. Oye. Gabby Spiney tiene una hermana que se llama también Spanik. Sí, Daniela Spanik. ¿La usurpadora cuál era? Gabby Spanik. ¿Y la que se volvió loca? Daniela Spanik. No, las dos. ¿Ah, sí? Pero la que se volvió loca primero fue Daniela y luego ya Gabby Spanik. O sea, traen el gen. ¿Qué onda? Sí, no, sí, sí, sí. Pero sí, o sea, define loca, güey. Loca. O sea... Locochona, locochornia. No, de manicomio, ¿no? Estuvo interredado o algo así. No te confundas, Daniel. De casa. Sí. De mis botas son San Orán. De mis botas son San Orán. O más este... Casa de la Risa o Casa de Descanso. Casa de la Risa. Casa de la Risa es el que dijo él. Ajá. Porque si hay que creer... Arkham. Arkham. Arkham o este... O San... San Fernando. Fernando. No, más Arkham. Estuvo en Arkham, güey. No mames, Adamari. No, ni el Spanik. Y su compañero le dijo... No te confundas. No te confundas. Son San Lorán. Son San Lorán, güey. Qué mierda, güey. No mames, güey. Pero Gabby Spanik sí en su momento de la usurpadora estaba... No mames. ¿Sabes de quién vi fotos el otro día? Mi morbo me llevó, güey. ¿A quién con quién? A buscar en Google... ¿De quién? Talina Fernández, joven. No mames, güey. No mames. Qué viejón, cabrón. No mames. Talina Fernández, joven, güey. ¿Qué? ¿Viste a Muñoz? Chachita, güey. Del grana, güey. Esa siempre estuvo fea. No, ¿sabes quién? Talina Fernández, joven. Uf. Puta, veo fotos y digo... Qué mujer, güey. La neta, seguramente le ha pasado a muchos, güey. Pero yo sí María Félix, güey. O sea, veo fotos y veo... Ah, güey, era guapito. Elsa Aguirre, cabrón. Qué pedo, María Félix. No sé si Elsa Aguirre ya se murió. No, no está muerto. Elsa Aguirre, no mames. Lo que despertó el morbo de Rodrigo. No mames, la voy a googlear. Y luego me... No mames. No, Elsa Aguirre era tía abuela de uno de mis mejores amigos. Viva en Cuernavaca. De la secundaria, viva en Cuernavaca. Mario Aguirre, era mi amigo. ¿De Mario, Mario? No, no, no. Otro Mario. Mario Aguirre. Mario Aguirre, otro... ¿Sabes a mí qué me pasó? Sí. Perdón que te interrumpa. Pero, este... Una vez fuimos a casa de su abuelo, que también era don Mario Aguirre, que vivió en Cuernavaca también. ¿Con quién estaba el abuelo? Con su hermana. ¿Quién era su abuela? Elsa Aguirre, güey. Muchachona de 90. Yo la vi en el cine, güey. Estaba muy guapa. La llevaron ya en silla de ruedas. Muchachona. Muchachona. Ahorita, güey. O sea, haz de cuenta que la vi hace... ¿Cuánto es 92? 92. La vi hace unos meses, 92. En silla de ruedas, güey. Vete a la verga. Las facciones. La presencia, güey. Se ve una... Olía rico. Señora guapa, cabrón. Ya iba como... Pero guapa, cabrón. Eso no se pierde. Ya iba como Neymar, así medio quiebre, güey. Ya le faltaban... No, de las típicas que les quitas el pañal y... ¡Uf! Es que le gustan al oso. No, no, no. A mí se gusta el vino. Güey, Elsa Aguirre. Guapa la señora, güey. Elsa Aguirre, qué locura. Cumple 92 años, güey. Muy guapa la verdad. Ahora, tengo una pregunta para puchas, güey. ¿Qué por qué? Estás en Acapulco. ¿Así la viste tú? Sí. No, esa ya no es... O sea, al final se termina gustando el olor a caca, entonces. No, imagínate, güey, que llega Lin May, que tiene sus carnos. No. Pero te dicen, ah, te voy a hacer un chaquetín. No. Un chaquetín. No. Como a los perrillos que están así felices. Chaquetín, chaquetín. Tú dices que no. ¿Quién chaquetea a un perro, güey? No. Conozca varios, conozca varios. ¿Qué puedo decir? Juan Soler, güey. Juan Soler, chaqueté. ¿Qué tal escuchas? Así como a los perros que los chaqueteas. ¿Quién hace eso? Conozco a varios. Dejarías que Lin May, así con su pezonera, nada más, y su... Lin May, la de ahorita, o la de 1900 en... No, la de ahorita. Te hicieron un chaquetín. Ah, qué cabrón. Perdón que te interrumpa, güey. A ver. ¿Ves la viejita que te enseñé? La viejita que te enseñé, güey, no era Elsa Aguirre. Elsa Aguirre no. Era su hermana más joven, siendo visitada por Elsa Aguirre. Desde el cielo. Y ve, güey, está la hermana, como que, ya no pude, brother. Y ve a Elsa Aguirre a toda madre, así como que, no hay pedo, güey. Yo te agarro. Güey, Elsa Aguirre seguirá siempre guapa. ¿Sabes quién no? Silvia Pinal, güey, que fue muy guapa. Ah, Silvia Pinal sí estaba pollo, güey, güey. Sí, que el favorito que tengo es el de Silvia Pinal. No sé qué vamos a dejar pasar el hecho de que Pucha chaquetea perros. Conozco a varios, güey. ¿Chaqueteas perros? Es para complementar su felicidad. Poodle. Yo no. Hay una foto en el Instagram de Puchas donde está cargando un perrito en la playa. Ah, pues a madre sí es original. Es probable que ese perro. No, ese no. Ese es como mi sobrino. Ahí ha sido chaquetado, güey. A los perros de pobres. A los French. Los French son de pobres. ¿Y sabes cuáles ya también, güey? Los Pugs. Puta, güey. Ya son de pobres. Eh, güey. Esos güey. Pero ni a pobres. ¿Pero cómo se llaman los perros japoneses? Saokos. ¿Shitsu? Esas madres. Saokos. Papi, Saokos. Saokos. ¿Yuki? Esos son vergas. Yo quiero uno de esos, güey. Hablando de Yuki, güey. A ver. Esta morra también estaba guapa de joven. La del pecado de Yuki. ¿Cómo se llama? Ana Martín. De joven. Pero dice que es un dolor de huevos, güey. Ah, qué bueno, ¿no? Pues si no, ¿pa' qué, güey? Si no, no mames, güey. No me acuerdo que estoy... Qué pendejo estoy. Perdón, pero sí. Ponle tantito. Ana Martín, joven, güey. Estaba joven, güey. Ana Martín. Guapa de joven. O hot. Ve mi pinche sticker favorito, güey. Silvia final. No pude, brother. Silvia final. Imitando a Juan Pablo II. Haciendo un Juan Pablo II. O sea, está mal porque si nosotros tenemos acceso a esa imagen bien culera de Silvia final es por culpa de su pinche familia de hurracas, güey. No, del este, güey, que la llevó. De su familia de hurracas, güey, que es como a huevo que la abuela siga generando. Le encantan las tablas. Llevan el cadáver, güey, ahí con palos, güey. O no, mamá. Seguro la llevan así a cobrar su pensión al banco, güey. Firman por ellas. Es el mío Sid. Ajá, güey, en Televisa, güey. El mío Sid, güey. Nunca viste esta película que era un niño marioneta muerto, güey. El mío Sid Teatro Edition. Sí, güey, ya es como, no mames, necesitamos un nuevo carro. Saca el mío Sid y ya. ¿Qué nos va a inspirar? Sí, güey. Que venga Silvia final. Güey, ya. Oye, pero sí es cierto, esa obra de teatro era Silvia final en una silla de ruedas motorizada y con control remoto. Era como que era la abuela de... Horrible, Caperucita, güey. Es como que... Mapeaban la silla de ruedas, güey. Sí, estaba doblada, aparte. Y fue Carlos Ignacio el culpable. Mira, el lobo. Que era patiño de... De Anabel. Que nunca dejó ser patiño, ¿no? Culpa de Carlos Ignacio que la llevó a esa obra, güey. Ahora, hablando de la familia Pinal o Pasquelo, no sé quiénes sean. Acaba de decir mi dios, Gustavo Adolfo Infante, que Frida Sofía le dio tacha en Acapulco. ¿A quién? ¿A Frida Pinal? ¿A Frida Pinal? No, no, no. Frida a Gustavo Adolfo, güey. Ah, pero sí que se iba a Pinal. Ay, no mames, güey. ¿Qué le dijo? Le dio pop, pero sí. Como Diego Schoening y Gabriel Soto en Muchachitas. Es droga. Pruébala. Es cocaína. Es droga. Pues qué puto, güey, porque si te la chingaste, ¿por qué más? Claro, la neta, güey. ¿Para qué raja? Además, si estás drogándote con Frida Sofía, tú crees... No creo que a ese güey le guste Frida Sofía. Ese güey va más Mauricio Clark. Más Maglobiznos. Sí, no tardamos en ver una declaración. O en ver un Mauricio Clark. ¡Te la chupé a camioneros! Y a Gustavo Adolfo Infante. No, ¿qué creen? Que venía manejando un camión. Contrario a todo lo que creen. Fue la chupé a camioneros. No, güey. Entonces, Mauricio Clark y yo nos robamos un camión. Güey, yo ya escuché declaraciones. Dos mujeres. Yo creo que ese güey lo que quiere es que digan que es gay para justamente lavar todo lo que hay detrás, güey. ¡Ay, chingada! Yo ya... Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo, güey. Justamente palabras tan culeras, güey. Por si alguien trae su escobilla de... ¿Lavar? Para lavar por dentro. Y rasurarse, y rasurarse, güey. Güey, hay una morra de estas como que son primas, acompañantes. Me deslindo de todo lo que está... Primas, acompañantes. Por decirse en este podcast. Yo me deslindo desde siempre de todo lo que diga Rodrigo, güey. Yo, José Espinosa, me deslindo legalmente de todo lo que está a punto de decirse. A mí, que me demanden. Dilo. Yo nada, estoy viendo, diciendo lo que... Confíen que todavía nadie nos ve, güey, pero yo ya somos... Hay una morra de Escort que afirma, güey, haber estado... ¿Sabes el nombre? No, güey, lo vi en un TikTok. Fiestas, orgías, en donde Gustavo Adolfo Infante, güey. Solo veía. Se mete con... Voy a exagerar para que la demanda proceda chingón. No decenas... Con caballos. No decenas... Me deslindo legalmente. No decenas... Centenares de mujeres, güey. Lo que le conviene a Gustavo Adolfo es que todos sigan creyendo... Centenares de mujeres. No, Rodrigo, ni siquiera decenas, güey. Ustedes 64, güey. Güey, no me creas. Busca orgías Gustavo Adolfo Infante, que se contrata a cinco o seis morras y que le gusta el pedo así de drogarse, emborracharse. Esto va a proceder en demanda. ¿Lo busco en TikTok o lo busco en...? No, no, no. Ponle orgías Gustavo Adolfo en TikTok, güey. Orgías Gustavo Adolfo Infante punto com te sale, güey. El menú, güey. Ahora, ¿por qué estás retando? Gustavo Adolfo Infante punto org. Lo que sude en las fiestas de Gustavo Adolfo Infante, güey. No está mal. No la quieren, no la dejan ni entrar a Estados Unidos. ¿Estados Unidos? ¡Se hizo! ¡Se lo hizo! Su mano derecha en esa cuestión, porque yo era esco en esa época, que es una cosa que nunca lo he escuchado. Acompañante, claro. Acompañante, claro. Bueno, pues investigaremos más al respecto para contarlo. Estamos con la Escort, sí te creo. ¿Ubicas a Gonzo, ¿te acuerdas de Gonzo? Gonzo Parodiando. ¿Qué hace un Gustavo Adolfo? ¿No tiene su número? ¿Gonzos A? Sí. No, no nos vamos a poner a buscar cosas en el teléfono, güey. Estamos en un podcast, güey. Se habla a la cámara. Haz un Gustavo Adolfo Infante tú, güey. Está tragando, güey. Se ha ganado del pinche. Punto org. Punto org, güey. Pero sí, güey, le gustará. ¿Seguro? No, no sé, güey. No lo sé, güey. No lo sé, yo dudo, güey. Está muy raro, pelo pintado. La chingada. Yo pagaría por difundir ese tipo de noticias, güey. Claro, güey. Digan que me agarré a 100 escorts. Tal vez, tal vez. Aquí está el dinero. ¿Pero por qué, güey? Es 2023. Pedrito Sola, güey. Cuenta cómo... Besándose ahí. Besándose en podcast que se hicieron ya más famosos que nosotros, güey. Necesitamos traer a Pedrito Sola que se agarre al McLovin. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los Pedrito Sola? Hay un podcast que se llama Los Chavos Locos. De hecho, ya me invitaron a su podcast. Los Chamos. Los Chamos. Sí, se llaman Los Vatos Locos. Bueno, no me acuerdo. Pero fue... ¿Quiénes son? Pedrito Sola, unos chavos de TVA Seca que están en Vengan a la Alegría. Y fue Pedrito Sola a su podcast y se besó uno de ellos, güey. Y si Pedrito Sola... Y viralizaron eso y vamos, se fueron para arriba. Creo que lo que necesitamos es traer a Gustavo Adolfo y que tú le hagas un... ¿A Gustavo Adolfo? ¿No? A Pedrito Sola. Viral, eso sí es viral. Güey, a Pedrito está chingón porque es como tierno, güey. ¿Le darías un beso a Pedrito Sola? Sí. ¿Sí? ¿Neta? Güey, imagínate que me muero. A ver, Pedrito Sola, lanzamos la invitación a que vengas a Z dolares con el único objetivo de que McLovin te bese. McLovin nunca ha besado a hombre. De esa edad. Ajá, no mames. De esa edad. 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 De esa edad, güey. Pedrito Sola, cuando esté besando al McLovin... Ah, no mames, el mejor beso que me ha dado en la vida. Hombre, nunca ha besado a hombre famoso. ¿Por qué sabes a huevos? Oye, ¿por qué sabes a Gustavo Adolfo, infante, güey? No, que no habías besado a nadie más. A huevos de Gustavo Adolfo. Oye, a huevos de Gustavo Adolfo. Así sabe el paladar de Mauricio Sola. La invitación es esta. Pedrito Sola, si nos estás viendo o alguien te comparte esto, o alguien te lo pasa, o mientras estás con algún güey y te dice, ¿ya viste esto, amor? Estamos invitándote formalmente a Z de Olaire con el único objetivo de que te beses a McLovin. ¿Sabes qué pasa, güey? Es demasiado elitista, güey. No. Es una señora de Polanco. Pues aquí tenemos esto. Tú vas a hacer eso en unos 10 años, güey. O sea, o sea... Bueno, ojalá, güey. Ojalá. De salir a la calle con mascada en el cuello, cabrón. Sí, güey. Ojalá y un día sea señora de Polanco, güey. No mames. Ahorita no soy señora de ahí del Valle. Por ahí. Oye, pero yo creo que sí. A ver. Tiene ventajas el venir, güey. Y el venir a besarte. El venir, sí. No sé. ¿No? O sea, que venga, güey. A ver, véndete bien, güey. Aquí lo que nos vamos a... Pedro, Pedro. Soy un muchachito jovencito, güey. Fresco. ¿Cuántos años tengo? 26. Los que te acomoden. ¿Cuántos te gustan, Pedrito? Esos tienes... Tengo 38, pero me veo de 15. Pedrito. Chupapollas. Así que... Chupapollas. Pedrito, ven para que te chupen el pito. Ya, sí. Güey, ya. Verso sin esfuerzo. Pedrito, ¿te gusta que te chupen el pito? Yo te invito. Ven, ven con mi amiguito. Z2 Valair es una producción de Zares del Universo. No olvides seguirnos en tu plataforma preferida de podcasting y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Activar la campanita, comentar, compartir, bla, 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 mi, mi, mi. Nos escuchamos la próxima, muchachones.